Bueno, como habíamos, a ver, algunas cosas respecto del trabajo o del fin, del objetivo del trabajo de esta comisión, y me parece que está bien que podamos trabajarlo, e insisto en que podamos tener el tiempo también para debatirlo. Supongo que implica un desafío, insisto, desde lo analógico hay como un desafío hacia lo digital, pero que lo estamos transitando, digo, ayer lo vi varias horas en discusión a los diputados, estaba el diputado Toneri también, en la comisión bicameral, y creo que fue una discusión que se pudo hacer sin ningún tipo de problema a partir de esta plataforma, que fue un buen antecedente para el trabajo telemático, así que me parece que está bueno poder discutir también, o poder usar esa experiencia para la discusión nuestra también, en lo que viene de este protocolo. Un par de cosas que me parecen importantes destacar. Perdón, se demoró el inicio, entiendo que todos estuvimos de acuerdo porque se entendió la demora del inicio, la verdad que quiero agradecerle personalmente a la diputada Camaño, porque ella misma ayer a las siete, no, antes, seis y pico de la tarde, ya me había enviado todo el trabajo de su bloque respecto del protocolo que habíamos nosotros propuesto, digamos, de ese que habíamos planteado como propuesta inicial que incorporaba, como habíamos mencionado ayer, los aportes de todos los proyectos que se presentaron en dirección al trabajo remoto telemático, y como así también los aportes de las organizaciones de la sociedad civil al respecto. Así que quiero agradecerle a la diputada Camaño, debo mencionarlo, también la diputada Flavia Morales, y esto porque recibimos también de su bloque los aportes y estuvimos trabajando online bastante tiempo, mientras el diputado Toneli estaba en nuestra pantalla de Diputados TV discutiendo en la bicameral, nosotras estábamos meta, meterle mano al protocolo, de los aportes de la diputada Camaño, yo no sé si está presente, si nos está viendo o no. Ah, bueno, entonces voy a tener que repetir esto cuando vuelva a la diputada Camaño. Así que, bueno, importa, pero mientras tanto cuento lo de la diputada, estuvimos trabajando con la diputada Morales, también en distintos aportes, no solamente de mirada técnica, sino también algunos temas de armado de la redacción. Tomamos algo que me parece importante destacarlo, que el trabajo de los compañeros, tanto de la Secretaría General, acá obviamente nos acompañan con Manuel Chepi, como en todo el recorrido, y de Manuel Cotado, tomando la recomendación o el intercambio oportuno que tuvimos ayer con la diputada también Martínez, respecto de, y también lo marcó la diputada Camaño en lo que nos envió, de poder tener un manual de procedimiento, un manual de uso técnico barra tecnológico, técnico tecnológico para el acceso y el uso de la plataforma, para poder, de alguna manera, limpiar el protocolo de temas muy puntuales, como por ejemplo, prender la cámara, ingresar a HTTP, dos puntos, digamos, todo eso, todo ese procedimiento se marcó en un manual de uso que ya está a instancias de ser enviado para todos y todas como trabajo de la Dirección de Modernización y de la Secretaría General. Ese manual de uso también contiene un plan de contingencia, digamos, un plan de contingencia para, de uso común para todos los diputados y diputadas, respecto a las observaciones técnicas que obviamente todos hicimos y que digo, la discusión de ayer, que un poco, digo, me gusta una frase que me dice siempre alguien que quiero mucho todo lo que hiciste, te trajo hasta acá, y la verdad que es incorporar esos parámetros técnicos en el primer transcurso de esta discusión sirvió para que lleguemos hasta acá, entonces poder sacar eso y ponerlo en un manual de uso también es parte del recorrido, digo, no podíamos haberlo manifestado de esta manera en un principio, así que me parece que está bien, y de esto también se trata el trabajo colaborativo y el trabajo participativo, tomar las opciones, dar por sentado que se tiene que ingresar con la cámara encendida, pero bueno, lo ponemos en el manual de uso, digamos, entonces me parece que eso puede llegar a servir. Y obviamente entender que uno de los grandes temores analógicos es el plan de contingencia, digamos, ¿qué pasa si? Esa es la gran, gran pregunta, digamos. Entonces, bueno, llegamos hasta acá discutiéndolo dentro de los temas de la comisión, a nivel del protocolo y obviamente los aportes que tanto en la comisión hizo el secretario general como también en la reunión de labor, pero me parece que es oportuno contar con ese plan de contingencia que sea, que esté incorporado al manual de uso y que todos los diputados y las diputadas puedan tener, manipular, experimentar, etc. Con lo cual, del resultado del trabajo de esta comisión, de esta flamante comisión, vamos a terminar con un protocolo de actuación para el uso de la plataforma telemática. Esto es un aporte de los dos protocolos presentados, previamente, no tanto el de la diputada Martínez como de la diputada Camaño y además el manual de uso con el plan de contingencia, digamos. Ese va a ser un poco el resultado del trabajo en esta comisión y de las discusiones que fuimos llevando. Aprovecho que volvió la diputada Camaño para, un poco, disculpen que lo repita, pero me parece necesario comentarlo, lo que decía diputada es que recibimos ayer, a eso de las seis, aproximadamente a las seis de la tarde, su aporte muy valioso para, acorde a lo que habíamos charlado en la comisión, para poder trabajar en el desarrollo del protocolo y con una posibilidad de aprendizaje enorme para todos y todas los que recibimos eso, lo que es técnica legislativa y una redacción acorde a lo que este protocolo e informe que vamos a elevar a presidencia amerita. Así que aprovecho para agradecerle a la diputada Camaño. Debo decir, y me parece que está bien, y no, lo digo en ánimos de que también justificar que fuimos atrasando un poco el arranque de la sesión, si bien veníamos charlando bastante con el bloque Juntos por el Cambio, hoy pudimos recibir recién el total de la propuesta y la verdad que pedimos disculpas por el tiempo, pero bueno, entre hablando con las diputadas que componen el bloque y poder encontrar... No es tan sencillo, digo, todos y todas, sé que en esta comisión hay todos los diputados y las diputadas, son muy laboriosos y le dedican mucho tiempo al trabajo parlamentario, entonces no les estoy diciendo nada nuevo cuando llegan de distintos lugares cosas dichas de forma parecida sobre el mismo tema, la verdad que es un trabajo, acá tenemos, quiero reconocer, aparte, ustedes ya las conocen, pero hay un trabajo de las compañeras del área legislativa, de la Cámara, de la... Creo que está presente Lucheta, Marta Lucheta también, que estuvo portando junto con Eduardo Serniú al trabajo, y obviamente las chicas... Bueno, Ana Lozano, que es la número uno, subjetivamente lo digo porque la quiero, que nos ayude un montón, y obviamente las compañeras que trabajan en los distintos equipos. Me parece que está... Dando esta justificación respecto de los tiempos que obviamente nos están hoy, está visible que se demoraron un poco más de lo que habíamos planteado, pero que no deja de estar dentro de lo esperado, es que me parece oportuno que nosotros ahora podamos enviar la redacción final a todos y todas los diputados para que lo puedan cada uno tener de lo que fue el protocolo. A ver, quiero decir algo muy importante. Lo que la diputada Camaño planteó, como ya dentro del protocolo que propusimos ayer, ya había mucho de lo que la diputada Camaño había propuesto en su protocolo inicial, como así también de la diputada Martínez, y en mucho de lo de la diputada Martínez también pasó al manual de uso y plan de contingencia, se modificaron varias cosas de las que la diputada Camaño planteó, que tienen, insisto, como mencionaba recién, que ver con los temas de técnica legislativa y de planteamiento de este protocolo con la seriedad que lo amerita y el profesionalismo que lo amerita. Después, también algunos temas respecto de la introducción, digo, me parece que lo puedo poner en consideración porque fue un aporte que hizo también la diputada Camaño, la diputada Morales también lo marcó, obviamente nosotros con el bloque estábamos trabajando todos en esa línea, y también lo termina de perfeccionar en el aporte la diputada Los Penatos con el aporte del bloque Juntos por el Cambio respecto a una redacción en el que, digo, leo la última parte, pero me parece que igual ya les estamos mandando por mail a través de Felicitas el protocolo que se pone a consideración en esta sesión, en esta reunión de comisión, perdón, pero me parece que está bueno esto de, en consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la General de Cámara de Diputados de la Nación, establece el presente protocolo de funcionamiento parlamentario remoto para la realización de sesiones especiales. Asimismo, en atención a que se encuentran dadas las circunstancias especiales a las que refiere el artículo 106 y concordante del reglamento del HCDN, el presente protocolo podrá ser utilizado para las reuniones de comisión y a fin de lograr el funcionamiento de lo honorable cuerpo. Eso está como parte de la introducción que habíamos pasado también ayer, pero que se termina de completar con temas puntuales que la diputada Lospenato marcó, como por ejemplo la realización de sesiones especiales, en eso estuvimos todos de acuerdo. Y acá me parece algo importante que lo hablamos ayer y lo planteó un poco, bueno, no, claramente la diputada Martínez y después coincidimos también con el diputado Martínez respecto a este tema. Si bien hay una, se conoce a esta solución de sesiones como mixtas, sabemos que en términos técnicos lo que estamos nosotros regulando a través del protocolo no es un protocolo para sesiones mixtas, sino es un protocolo para el trabajo, el funcionamiento parlamentario remoto. Digamos, después, donde estén sentados con su computadora los y las diputadas, queda a total definición de cada uno y cada una. Después, obviamente, hay acuerdos políticos que creo que también los vamos a discutir y quiero antes enviar el protocolo y que tomemos, no sé, unos minutos de cuarto intermedio si les parece, si están de acuerdo para que cada uno lo lea. Pero digo, me parece que tengamos en cuenta esa situación. Nosotros no estamos trabajando y me parece que esto lo tenemos que trabajar con o plantear claramente y si obviamente para que todos lo aportemos o opinemos al respecto, pero nosotros no estamos modificando el reglamento, no estamos tratando un tema reglamentario de la Cámara ni tampoco estamos generando un protocolo para sesiones mixtas. Las sesiones se denominaron mixtas, pero nosotros estamos hoy trabajando en un protocolo de funcionamiento parlamentario remoto. Me parece que eso tiene que quedar claro porque ese es un punto de partida. No tocamos lo reglamentario porque eso lo establecimos desde, diría, el primer día que nos reunimos ni tampoco nosotros podemos regular un tema mixto, digamos. No es el objeto de esta comisión. El objeto de esta comisión es regular justamente el funcionamiento parlamentario remoto. Esa es la instancia de modernización que nosotros estamos planteando desde esta comisión. y, insisto, esto sí es importante en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del COVID-19. Digo, no me parece menor partir de esta base de acuerdos básicos porque si no estaríamos metiéndonos en una falsa en una falsa dicotomía, digamos. Nosotros no es que es o mixto o virtual, ni mixto ni virtual, es parlamentario remoto. Es un protocolo para funcionamiento de una plataforma parlamentaria remota. Digo, si les parece y acordamos en eso, sí, les enviamos el... Ah, Felicitas ya tiene en su mail, confirmame, Felicitas, la propuesta del protocolo con los aportes para que se los envíes a los diputados y diputadas que componen esta comisión y que lo puedan... Ah, genial. Ya está mandado.